Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ross, Norberto Ross y Osvaldo Alberto Albedro. Un buen día me contó sin mucha labia y detalle, cómo mataron a Valle cuando valiente se alzó. En mi memoria quedó ese obrero uniformado, que aun siendo un alto soldado, fusilaron los traidores. Igual que a trabajadores que se alzaron ese día, a malaya porquería, golpista y usurpadores. Vamos a rendir un homenaje a todos y cada uno de ellos, pero fundamentalmente nos importa rendir un homenaje al pueblo resistente. A aquel pueblo que meses antes había sido desalojado por la fuerza bruta de los violentos. De aquel pueblo que en definitiva había iniciado un largo camino de resistencia. Estos hombres, estos compañeros, fueron los que marcaron buena parte de esa ruta. Pero unos meses antes, los pocos días después del golpe, unas compañeras bastante olvidadas por la historia, habían hecho lo que correspondía. Allá en Rosario, en Villa Manuelita, en la calle Gandolfi, frente al frigorífico Swift, las compañeras resistían a los tanques. Subidas a los postes de luz, cuando estos querían avanzar, abrieron sus lusas y los enfrentaron a gritos de ¡tiren, tiren, carajo! Pues bien, esas compañeras fueron las que marcaron los rumbos. Allí nace el Peveno, es cierto, que después alumbró durante años y años la lucha de millones. Junio del 56, Melicos y Policía, se enllenaron de vergüenza, asesinando en defensa de la puta oligarquía. Y a nuestro querido general, Juan José Valle, lo mata por la espalda a Aramuru. General Valle, fusilado de León Suárez, es hoy nuestro homenaje. Ejemplo, más genuino de la resistencia, única en su entrega a la mejor historia de nuestros trabajadores. Rescatados por el irlandés Rodolfo Walsh, nuestro intelectual con espada en la mano. Operación Masacre, fusilados por los hijos de Roca, aquí, en este mismo lugar. También fusilaron a Giovanni. Y legamos su imprenta, su audacia. Matar al general Valle, no es sólo exterminar a los que asumen las luchas de su pueblo. También fue, sin duda, matar a la gesta popular, que con su acción y coraje, fue en esa derrota que nos llevó a la gran victoria del 17 de octubre. Empezó en Avellaneda, iranus, la rebeldía, y en la plata, la porfía, se montó chita y buiquera. En la capital había, liales en Campo de Mayo, y en Palermo los caballos de los liales eran fijas. Pero fue la sabandija de traidores y soplones, al servicio de mandones y oligarcas asquerosos, que traicionó a aquellos mozos y enlutó los corazones. Lo que importa es tener presente de qué modo, abajo, de un modo subterráneo, sin que se vea, sin que aparezca a la vista, hay algo que en definitiva va creciendo en los pueblos. Hoy distintos hechos, los de Colombia, los de Chile, y el reciente que está sucediendo en Perú, nos indican eso, nos indican que la rebeldía de los pueblos va creciendo, aunque no se la vea, aunque muchos no la quieran ver, pero allí está. Entonces hará falta, en definitiva, de vuelta brazos y voluntades patrióticas, brazos y voluntades que se pongan al frente de la lucha, para que esa lucha pueda alumbrar, pueda romper en definitiva los capullos que la tienen contenida y puede expresarse. Ese es el sentido de este homenaje al General Valle y los demás que fueron fusilados en las jornadas del 9 al 12 de junio del 56. Por todos ellos, asumimos el compromiso de ponerle esfuerzo, el máximo esfuerzo que tengamos en nuestras manos para romper ese acerque, ese capullo, ese límite que impide que los pueblos se expresen. Vamos recorriendo ese camino y tenemos que alumbrarlo con toda la fuerza que tenemos por delante. Por eso, compañeros, queremos recordar este día, queremos recordar este hecho con aquella idea que hoy en día la llaman patria o vida, o vida y la patria. Nosotros decimos con la frase de aquellos generales y de aquellos luchadores, patria o muerte. Pensaremos. Fusilados en la Penitenciaría Nacional de Avenida Las Heras el 12 de junio de 1956, general de división Juan José Valle. Armaron la rebelión contra los entregadores, armaron la rebelión contra los entregadores, el soldado y el pelión unidos en la ocasión para batir los malhechores.